El Ayuntamiento de Piélagos ha realizado entre los años 2021-2022 la mayor inversión de las últimas décadas al destinar más de 7 millones de euros tanto a la mejora de los servicios básicos como a la ejecución de grandes infraestructuras para el municipio. Lo ha hecho con cargo al presupuesto municipal elaborado en 2021 por el equipo de gobierno PSOE-PRC-ABIP, que recogía actuaciones en los 12 pueblos y que contó con el único voto en contra del Partido Popular. Para mejorar un servicio básico como es el abastecimiento de agua, el consistorio está ejecutando un nuevo depósito que dará servicio a las localidades de Parvallón, Quijano y Renedo e incrementará en siete veces la capacidad del actual a través de una inversión de más de 700.000 euros. Se hace un nuevo depósito de regulación que tiene más o menos 2.400 metros cúbicos, planta 20 por 30 metros y lo que sirve no sólo la capacidad sino su regulación. Permite, bueno, en caso de que fallen los depósitos o el suministro de la red principal del gobierno de Cantabria, tienen un salvaguardia. En la localidad de Renedo, además, el Ayuntamiento de Piélagos está llevando a cabo la reordenación exterior del complejo deportivo de la localidad, en concreto del área comprendida entre la antigua pista de pádel, la piscina, la bolera y el polideportivo municipal. Esta actuación, cuyo coste rondará los 500.000 euros, persigue un doble objetivo. Lo que hacemos es ampliar un poco las plazas de aparcamiento, en torno a 50 plazas se quedarán al final y ampliar las instalaciones deportivas. Era una zona que yo creo que no se estaba utilizando demasiado, que era un poquitín residual, se ha aprovechado para colocar las pistas de pádel. Una zona de musculación y de gimnasia al aire libre, que está junto a las pistas ahí al fondo. Y luego el resto de espacios de aparcamiento, porque es lo importante de las instalaciones. Tiene que haber espacios de estacionamiento o no tienen utilidad, luego no están infrautilizados. El consistorio también está reformando el edificio de la ludoteca de Renedo, donde se están invirtiendo más de 340.000 euros para construir una gran sala diáfana de 400 metros cuadrados que albergará las nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal Francisco Sota y ampliar las aulas destinadas al Centro de Educación de Personas Adultas, el CEPA del municipio. El edificio en sí tiene varias intervenciones. En cuanto a la mejora de eficiencia energética, el edificio constaba de suelo radiante, pero tenía un sistema convencional de calefacción. Se va a colocar aerotermia con unas bombas de calor, de manera que se va a reducir el consumo considerablemente. Además de la eficiencia con la instalación, se va a mejorar el aislamiento de la envolvente térmica del edificio, que tenía un aislamiento un poco pobre, entonces se va a colocar una fachada ventilada exteriormente, con lo cual se va a incrementar ese aislamiento y reducir el consumo también. Y en cuanto a esta parte en la que estamos, era una zona muy abierta que se convertía en casi una sauna porque el calor era muy fuerte. Entonces vamos a reducir la iluminación mediante la colocación de paneles aislantes en unos paños alternados para que también se reduzca la radiación y el edificio en verano, sobre todo, sea un poco más amable térmicamente. En colaboración con el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos está construyendo un nuevo itinerario peatonal que unirá los barrios de Salcedo y el Arrabal en Bioño, a través de un paseo accesible y seguro para los vecinos que facilitará la convivencia del tráfico rodado y el tránsito peatonal. La característica fundamental es la mejora de la seguridad vial. Previamente a la ejecución de esta obra, toda la gente que la utilizaba ese vial de manera peatonal, que teniendo en cuenta que tenemos lo que decía antes el colegio, que tenemos el complejo del BIMENOR con la cantidad de usuarios que tiene, es bastante. Con lo cual, y había un riesgo importante, sobre todo en la zona, en la primera parte de la actuación, donde la carretera es mucho más estrecha, había ahí que tenían que convivir tanto peatones como vehículos y el riesgo, en una zona además muy oscura por la noche, el riesgo era importante. Con esta nueva actuación, además de generar la acera, toda la acera va iluminada, con lo cual se entiende que va a mejorar mucho las condiciones de seguridad de vehículos y sobre todo de peatones. En Arce avanzan a buen ritmo las obras de construcción del nuevo polideportivo municipal de la localidad. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Pielagos, que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros, permitirá paliar el déficit de infraestructuras de estas características que ha venido padeciendo históricamente la zona centro del municipio. Esto era una finca de acopios de la antigua mina y lo primero que se ha hecho ha sido retirar todos los acopios, que ha salido más de 10.000 metros cúbicos y ahora lo que estamos es en la fase de cimentación. Como eran rellenos, no habían asentado totalmente y se ha llevado a cabo una cimentación profunda de pilotes, unos 60 pilotes se han hecho aquí. La profundidad media rondará los 15-20 metros, un poco más de lo que se pensaba en el estudio geotécnico, pero esa fase ya está superada, se ha llegado a superficie, se han descabezado los pilotes y, como veis, se está haciendo ya la cimentación sobre pilotes, de encepados y vigas riostras. A partir de aquí es un pabellón normal que cumple las dimensiones de pabellones, con pista interior de 40 por ventre, con sus aseos vestuarios y un acabado un poquitín, aunque no es en madera, tiene un acabado que imita la madera en todos sus paramentos y, sobre todo, mucha luz, grandes cristaladas y ventanales para hacer el menor impacto posible y porque las vistas también lo acompañan. El Ayuntamiento de Piélagos ha puesto en diciembre de 2022 la primera piedra del nuevo Centro Cultural de la localidad de Arce, que construirá en una parcela situada frente al nuevo Polideportivo Municipal. El proyecto, promovido por el equipo de gobierno PSOE-PRC-ABID, se ha adjudicado por más de 800.000 euros. Gracias.